¿Qué tal clasheros? Si tienes 4300 copas o más, tengo la invitación a que puedas unirte a nuestro clan Big Killers. Somos un clan bastante activo y como puedes observar tenemos gente con un muy buen récord de copas. Asimismo tenemos un muy buen récord de copas en lo que es las guerras de clanes. Aquí puedes ver, estamos casi a punto de ganar nuestra siguiente guerra y llegaríamos a lo que son 2300 copas y algo. Si en dado caso el clan llegara a estar lleno o no llegaras a tener las 4300 copas, te hago la invitación a que puedas comentar o mandarme un mensaje. Y así pues podamos llegar a un acuerdo para que puedas entrar a lo que es el clan. Una cosa más antes de despedirme, si quieres ser mi amigo en Clash Royale para batallas amistosas o jugar en 12-2 o algún desafío, te dejaré lo que es la solicitud de amistad en el link de la descripción del video para que solo puedas ingresar y así pues podamos estar en contacto en Clash Royale. Si te gustó mi video dale like y si no te has suscrito te hago la invitación a que puedas suscribirte al canal para más contenido de Clash Royale. Un saludo a Rubi que nos está viendo desde Tuxpan, México y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.